Cariño Nuevo Cariño Nuevo Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Como el valor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño Nuevo Espero que tu amor Que mi cariño nuevo Me alivie del dolor Que otro amor dejó Dentro de mí Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Como el valor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño Nuevo Cariño Nuevo Amor Gracias por ver el video